Hola amigos, hoy con un video que tenía ganas de hacer desde cuándo. Aquí hemos ido generando leyes en torno al número 9. Las hemos empleado para analizar números y he recomendado que ustedes las usen para hacer sus propias investigaciones. La idea de este video es poner esos recursos a su alcance. Sugiero lo trabajen y armen su propio documento impreso, o bien si gustan solicítenlo a través de un comentario. Dejen su mail y nosotros les enviaremos el PDF, claro, siempre que esté dentro de nuestras posibilidades. Bueno amigos, espero les interese. Comencemos con este compendio de leyes de 9. De lo primero que vimos fueron las leyes de la suma. Estas son. Esto es el módulo 9 y siempre les estaré poniendo el número del video donde se expuso. No voy a dar más explicaciones, simplemente estamos concentrando las leyes. Estas son las leyes de la resta y hay que respetar el orden de minuendos y sustraendos. Aquí tenemos las leyes de la multiplicación y las de la división. Estas se definieron en los videos del 7 al 11, por si gustan revisarlos. En este caso, en dos videos tratamos las leyes de los cuadrados. Posteriormente nos fuimos con el tratamiento de exponentes superiores. Vamos a ver. En esta tabla tenemos el manejo de exponentes a partir de 2. Según las potencias resultantes, observamos que se forman ciclos. De eso hablamos en el video 91. Y por cierto, en el video 102 retomamos esta tabla. Ya lo veremos más adelante, mientras les comento que también estos valores nos sirvieron para determinar las leyes de las raíces. Estas son... Sugiero se revise el video 92 para una mayor comprensión. En otra sección de esta investigación estudiamos esta tabla. Son las cuatro modalidades que resultan del módulo o diferencia 9 sobre p, cuando p es un número primo. Los patrones que encontramos fueron determinantes. Nos sirvieron para descubrir que los números primos se dividen en dos grandes grupos, aquellos que son menores a 7 y aquellos otros que son mayores o igual a 7. Los nombramos como primos débiles y primos dominantes. Esta división nos permitió dos cosas. En primer lugar nos permitió comprender el tipo de decimal que resulta de la fracción 9 sobre b, cuando el denominador b se descompone en factores. Todas estas son las formas o guías que el denominador puede adquirir. De eso hemos hablado ampliamente en esta serie. En segundo lugar ordenamos las guías en 10 grupos que llamamos multiversos. Este es el primero. Con estos multiversos fue posible resolver el problema del orden de los números decimales, un problema planteado desde el video 27. Por el momento veamos sólo a los demás multiversos. En segundo lugar ordenamos las guías en 10 grupos que llamamos multiversos. la tabla o leyes de la suma de números cuadrados. Esto fue tratado en la sección dedicada a las ternas pitagóricas. Ahí obtuvimos estos valores útiles, pues para el análisis de las propias ternas pitagóricas. Y recientemente revisamos a los factoriales desde la perspectiva del 9. Un tema muy importante que no podemos dejar de lado es el de la clasificación de las raíces digitales en dos grupos, números magníficos y números baladíes. Aquí esto vino a coincidir con que Nikola Tesla llamara al 3, 6 y 9 como números de la magnificencia. De ahí es que relacionamos a estos grupos con el señor Tesla. Poco a poco fuimos avanzando en la comprensión de los números a través de sus raíces digitales. Y fue en el video 30 cuando ordenamos a los números baladíes en las secuencias alfa subíndice B y alfa subíndice I. Además también descubrimos los dos subgrupos de los números magníficos. Y no fue sino hasta los videos 98 y 99 cuando definimos por completo a la clasificación de números Tesla. Igualmente los baladíes quedan constituidos por dos grupos, baladíes 1 y baladíes 2. Sobre esta nueva clasificación dijimos que es el segundo elemento de mayor importancia en la aritmética, de ese tamaño. Aquí fue cuando retomamos las potencias. Vean que los ciclos de los exponentes se corresponden con algunos de los tipos de la clasificación Tesla. Por aquí abajo los describimos a mayor detalle. También se agrupan como pares y nones. Estas conclusiones no nos deben sorprender. Los números Tesla son una herramienta para el análisis de números y en mi experiencia puedo decir que una gran mayoría de cosas se ajusta a esta herramienta. Y de hecho este video es la invitación para que ustedes mismos hagan sus propios análisis. El material aquí está, solo falta ponerse a trabajar. Este es otro ejemplo. Los números potencialmente primos y por tanto los primos también se corresponden con tipos de la clasificación Tesla. Por último les muestro las distintas operaciones que se dan entre tipos de estos números. Estas son multiplicaciones y divisiones. Aquí también multiplicaciones y divisiones. Y otro tanto. Llegamos al fin con estas sumas. Y eso sería todo. Es justo a lo que yo recurro. Naturalmente en un solo caso no se usa todo. Pero si los casos son distintos, seguramente este compendio será de gran utilidad. Bien amigos, pues esto es todo. Espero ver likes. Continuamos en el siguiente video. Y ya lo saben. A seguir estudiando amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.